Preste atención a lo siguiente, el defensor que lesionó a Falcao recibió un email con amenazas de Colombia. Soner Ertec, el defensa del club de la tercera división francesa que lesionó ayer al delantero colombiano del Mónaco, Radamel Falcao, ha recibido correo electrónico con amenazas de Colombia y una catarata de insultos en las redes sociales. Había dos frases, estupideces escritas en español, amenazas, insultos. Había la suspensión de por vida de Soner Ertec, no vamos a tomarnos en serio todos esos mensajes, si no, no saldríamos nunca, declaró el presidente del Chasselay, que es este club de la tercera división francesa. Ahí está la lesión. Corta el ligamento cruzado, lesión dolorosísima que además puede dejar a este hombre, que es la estrella de Colombia fuera del mundial. Corta el ligamento cruzado, lesión dolorosas, jurídicas,